Al mediodía del próximo día, la policía llegó a la choza de Marcelo. ¡Melo arriba! Yo, yo maté a mi hermano. ¡Azcumplé a la cárcel! Ven acá, vienes conmigo. ¡No! ¡No! Al día siguiente, las noticias se regaron y un policía va a casa de Silvina. Lamentablemente vengo a informarle que mataron a Ciro. ¡No! ¡Qué ingrato mi destino! ¡No! ¡Dios! ¿Por qué me maltratas así tan cruelmente? ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡Qué terrible la suerte de nosotras! ¡Otra vez solas y desamparadas sin un hombre! A pesar del dolor que sentía Silvina, ella deseaba ir a ver a Ciro. Ella y su madre fueron al cementerio y, tendidos sobre una tosca mesa, vieron a Ciro. ¡No! ¡Ciro! ¡Pobrecinos! ¡Qué hielosos! ¡Tan buenos! ¡Destrozados de esta manera! ¡The last time! ¡Sí! ¡Sí! de Inés Mercante. ¿Y qué haces aquí? El desvergonzado de Inés Mercante ha traído a otra mujer mientras dormía. Esto no se quedará así. ¿Qué te pasa a ti? Que eres un indecente. ¿Indecente tú? Que no. Hey, ustedes dos tienen que vivir aquí. Y la que no quiera se puede ir. Pues yo me voy, me voy.